Buenas tardes mi estimado, modificación de espuma Honda CB125 Twister acá en la parte de los costados es muy delgado, se le aumentó espuma para que tenga mayor capacidad de sentado y se le hizo un hueco antiprostático en la parte de atrás, se ha modificado para que no se resbale el pasajero se le ha hecho un aumento aquí y una canal especie de cuchara para que quede mejor posicionado en la parte de adelante también se le ha modificado de forma horizontal tipo cuchara para que también tenga mejor posición al sentarse y no se resbale hacia adelante tapizado antiprostático con modificación de ancho y caídas, anticaídas hacia adelante del copiloto como del piloto ya saben estamos ubicados en la avenida de aviación 1504 al costado del Grifo Primas de Loba, Loba, Riola, Lima, Perú WhatsApp 997-741-883 o al 970-623-071 Forros y Fundas, Perú Gracias, buena tarde ¿Paramente? Sí, la bahía después Eso,